Reina Serri y este Yo Soy Norteño para ustedes Ahí viene el Mariachi Gerardo Acosta, paraguariense ¡Wepa, huepa, 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 huepa! ¡Vamos Gerardo! ¡Solviro! ¡Va el avión Martín Cáceres! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos Norteño! Ábrame cancha que quiero ante la raza Cantar como se canta allá por mi región Veigo la palma de bronco y mujeriego Y yo nunca los niego, pues tienen la razón En los amores soy bien correspondido En eso sí les digo, no hay nadie como yo Soy el azote de todos los malditos Pero con los amigos soy puro corazón ¡Yo soy Norteño! ¡Yo soy Norteño! Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo, demuestran tu valor ¡Que va a Gerardo! ¡Wepa, huepa, huepa, huepa! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Esos fulanos con aire de valiente! ¡Que tengan bien presente que soy hombre de ley! ¡Ten con cuidado que en diez suelos a muerte! ¡Para mi buena suerte no sé lo que es perder! ¡Eba, ba, 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 ba! ¡Adiós, mando, mozbo y ya te despido! ¡Les dejo mi cariño, les dejo mi canción! ¡Adiós a todas, no quieran ir conmigo! ¡No sigan mi camino, que no sé a dónde voy! ¡Yo soy Norteño! ¡Yo soy Norteño! Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo, demuestran su valor ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Digue Gerardo! ¡Vamos, vamos a renacer! ¡Dice! Por esa esquina yo le dije a mi chajita Que si me amaba que me diera su retrato Ella me dijo para qué si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar ¡Qué chaché! Nos abrazamos al llegar a los mortales En ese instante se escucharon seis balazos Los familiares la mataron en mis brazos Porque juraron nuestro amor de esparazal Como de rayo contesté con mi pistola ¡Eso! Matando cuatro y el cuñado de mi novia Cuando llegaron policía que era montada Echando balas me pudieron desarmar ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Y los renasores! ¡Epa, pa, 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 pa! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuando de buenas presenté declaraciones Me preguntaron cuántas armas yo aportaba Yo conté que nada más reclamen saria Los cinturones con dieciocho cargadores Me preguntaron cuáles son sus credenciales Ocupaciones y mi nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la Unión de Acerradero ¡Eso! Comisionado de la Agraria Campesina Llevo apropiadas cuatro haciendas ganchupinas Me preguntaron cuántas veces ha matado ¡Eso! Y yo les dije cuántas veces me han buscado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos, delita, delita! ¡Espectacular! ¡Gerardo Acosta Con la banda Renacer ¡Fuiz, fuiz, fuiz! Yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa, Adelita ya fuera mi mujer Me compraría un vestido de seda, para llevarla conmigo al cuartel ¡Vamos Adelita, Adelita! ¡Enseguida ya se viene Defender! ¡Con la vaca Lola! ¡Sí, señor! ¡Fuiz, fuiz, 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 fuiz! Por si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar Adelita quisiera ser mi esposa, Adelita ya fuera mi mujer Me compraría un vestido de seda, para llevarla conmigo al cuartel Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Fuerte el aplauso a Gerardo Acosta!